2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 una máquina, carezco de corazón por seguridad, que veo como sufre y no hago yo nada, ya soy un robot sin humanidad. Si me pudiera yo alejar de estos malos sentimientos, si me pudiera yo escapar de un mundo que se está hundiendo, si me pudiera yo volar e ir viajando por el tiempo, me iría donde no estén y estos humanos tan violentos caminan entre baldosas amarillas, la ciudad de Esmeralda sigue perdida, busco la bruja de la mentira, soy un león ahora casi sin vida. Tenía ganas del futuro alcanzar, el fiel valor soñando de más, ahora en su jaula sin fuerza pa' luchar, habéis dejado a la bruja gana. Si me pudiera yo alejar de estos malos sentimientos, si me pudiera yo escapar de un mundo que se está hundiendo, si pudiera yo volar e ir viajando por el tiempo, me iría donde no estén, hay tantos malos pensamientos. Música Música ¡Suscríbete! A ver si echa por otro lugar Quiero olvidarte, no mirar hacia atrás Quiero senderos nuevos pa' caminar Quiero perderme en las orillas del mar Subir al monte como un libre animal Que había olvidado que era la soledad Siempre tenía tu bonito compás Tu compañía, vi tus brazos en la mar Siempre tenía tu bonito compás Ya, tu boquita y en mi cuello engancha Y si me dejas que te olvide Mi alma quiere, mi corazón no consigue Que mira al suelo para que tú no mides Mi ojito triste que llorando sigue Que mira al suelo para que tú no mides Hay las pelitas que a mí me persiguen Quiero olvidarte, no mirar hacia atrás Las heriditas las tengo que curar Mis mariposas hoy ya quieren volar Eh, saludando mi barriga cansa Que tus olores se los lleve la mar Que la montaña no recuerde yo nada Si fue un sueño o fue la realidad Si fue mi culpa o la casualidad Ya, poco importa a quien se olvido da mal Si me dejas que te olvide Mi alma quiere, mi corazón no consigue Que mira al suelo para que tú no mides Mi ojito triste que llorando sigue Que mira al suelo para que tú no mides Hay que venida que a mí me persiguen Quiero olvidarte, no mirar hacia atrás Quiero senderos nuevos pa' caminar Quiero perderme en las orillas del mar Subo, miro al monte como un libre animal Que había olvidado que era la soledad Siempre tenía tu bonito compás Tu compañía, vi tus brazos nada más Siempre tenía tu bonito compás Ya, tu boquita y en mi cuello engancha Y si me dejas que te olvide Mi alma quiere, mi corazón no consigue Que mira al suelo para que tú no mides Mi ojito triste que llorando sigue Que mira al suelo para que tú no mides Hay las penitas que a mí me persiguen Ay, esa brisita de España Esa mediterránea es lo ver Esa especie de Turquía Esos tesoros de Alejandría Esa Venecia casi un día Esas malcitas bombas en la lejanía Que pare la guerra, vida mía Ese jachis de Marruecos Ese gas de Argelia Esa Sáhara libre Esa España en la mis Se desvela el cielo Y se viste de azul La maqueta va en calma Le cambia la actitud Soplaba del norte Y ahora el viento del sur Calienta mi piel Y me aporta juventud Camino por calles De mágica luz De frescos olores De alegría y salud La verítica es calle Donde te pierdes tú Y te sientes acogido Y entre la multitud El mejor paisaje La mejor latitud Solo han puesto buena vida En toda su longitud Desde Águila a Murcia Y hasta el mismo Tampul Es el Mediterráneo Una casita azul Y suerte Y que a tu ladito Me levanto Gracias por tu mar y tu campo Agüita en la carita y andando Dejadme, yo quiero seguir jugando Tus solitas son mis huevos Tu profundidad es un universo entero Tus montes huelen a romero Hay dientes de león Se enredan en mis peroles Pido un deseo Inventa en lo que quiero Una rumbita y un nuevo misterio Una zagalita de ojos como los luceros Un amor mediterráneo Bajo los limoneros Una huella que hacia el ama se va Bajo la luna salen a pasear Las ilusiones en parque a plateas Pidas a la tacada con las de cal Y suerte Y que a tu ladito me levanto Gracias por tu mar y tu campo Agüita en la carita y andando Dejadme, yo quiero seguir jugando Los huevos Música Se desvela el cielo y se viste de azul La mar que estaba en calma le cambia la actitud Sosplaba del norte y ahora el viento del sur Calienta mi piel y me aporta juventud Camino por calles de mágica luz Frescos olores de alegría a mi salud La velíntica en calle donde te pierdes tú Y te sientes acogido y entre la multitud El mejor paisaje, la mejor latitud Solo cuesta buena vida en toda su longitud Desde Águila, Murcia y hasta el mismo Tambul Es el Mediterráneo, una casita azul Y suerte Y a tu ladito me levanto Gracias Por tu mar y tu campo Agüita Agüita En la carita y andando Dejadme Yo quiero seguirte amando Tambul 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 ¡Gracias! 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 Es un barrio lleno de colillas por el suelo De esos cigarritos que persiguen los maderos Un barrio entre el mar, escorpiones y roberos Es el marido del pío, con niña recogerte el pelo El marido del pío Déjate las milongas, sácate las milojas En el pecho tatuado llevaba, nací para sufrir Pero vivo vacilando Y en la calle de la pena yo encontré un corazón Un sentimiento vagabundo, iba buscando la estación Pregunto amablemente por su localización Y si tenía un orillo suelto solo pa' alimentación Y antes de coger la calle para arriba Voy a contarte, amigo mío, una historia entretenida Ver la historia de un amigo no es la historia de mi vida La historia de una rata en un callejón sin sanidades Venía de Córdoba al monumento De estar preso el pobre venía huyendo Se había tirado dieciséis añitos dentro Y aún así Manuel vivía sonriendo Feliz por ser libre desde hace tanto tiempo Decía que solo guardaba un remordimiento No haber estado de pequeño más atento Al ver al demonio haber salido corriendo Y en la calle de la pena yo encontré un corazón Un sentimiento vagabundo, iba buscando la estación Pregunto amablemente por su localización Y tiene a un orillo suelto solo pa' alimentación Y Manuel perdió a todas sus mujeres Enamorado solo de falsos placeres No te ama y esa droga que tú quieres Y lo que tengas con ella se irá chimpón No te ama y esa droga que tú quieres A una tarde de principios de septiembre La tarde cerró el gizón melancólico y de men La arena removida por un viento insistente Olores que arrastra y le devuelven a mi mente Sin darme cuenta que se fueron de repente Tus abrazos y el agosto se los trago la corriente Si solo las solitas estuvieron presentes En los besos que me daba bajo el sol más ardiente Sabía que contigo tenías suficiente Si se acababa tu show que se me olvidaba de la gente No pensé en el futuro, en el más cálido presente Y no vi que se acerca van a atardecer el de septiembre Ya viene el frío, va a llevarse el calor Se caen las hojas que me dieron su flor Se va el verano que me trajo tu voz No me dio tiempo a pensar en el adiós Ya viene el frío, va a llevarse el calor Hoy se caen las hojas que me dieron su flor Se va el verano que me trajo tu voz No me dio tiempo a pensar en el adiós Si llego sin avisar la gota fría Voy hablando de las playas, tus huellas y las mías Y aún guardo en el móvil esa fotografía De dos sombras en las rocas abrazadas todo el día Sube el giro en la mar de tu compañía Si de junio hasta agosto sé que fuiste mía Ven, noches de verano que no olvidarías Y por tenerte hasta la luna tuvo envidia mía Ya viene el frío, va a llevarse el calor Hoy se caen las hojas que me dieron su flor Ya se va el verano que me trajo tu voz Ay, no me dio tiempo a pensar en el adiós Ya viene el frío, va a llevarse el calor Hoy se caen las hojas que me dieron su flor Ya se va el verano que me trajo tu voz Ay, no me dio tiempo a pensar en el adiós Ya una tarde de principios de septiembre De atardecer rojizo, melancólico y demente De reto de tus besos, de levanta poniente Bajo cielo enaranjado, casi florecente Es el aire que se enfría, voy tan rápidamente Y anochecer más temprano pa' que pueda perderte Como esa toalla que llevaba Siempre la perdí porque de tus ojos yo estaba pendiente Adiós a mi toallita de la buena suerte Adiós a este verano de lo más caliente Adiós a este verano que me trajo tu voz Ay, no me dio tiempo a pensar en el adiós Vámonos ahí, ese barrio bueno Esa gente del mar, esa no está la mequera Es eso de ese café, ese mal alor Esa Juliana, ese señorito que ya no está Amando de chiguer el mal y mucho Y los come tierra La esperanza que amanece por la cuesta Siempre te hago una pregunta A ver quién sabe la respuesta Se han vuelto los barquitos Que si vienen todos de vuelta Con la bodeguita llena Que corran por en la mesa La esperanza que amanece por la cuesta Siempre te hago una pregunta A ver quién sabe la respuesta Se han vuelto los barquitos Que si vienen todos de vuelta Con la bodeguita llena Que corran por en la mesa Larga rampa del destino Cumbre va alegre Cruce de camino Casas pequeñicas abrazadas a un molino Familias distintas bajo el mismo signo Trabajar al raso con la calza como abrigo Sacarle pa' la mar el peca y yo que solo vivo Timones de madera Aún marcan el destino La espumita del mar borra las huellas del camino Y la esperanza que amanece por la cuesta Siempre te hago una pregunta A ver quién sabe la respuesta Se han vuelto los barquitos Que si vienen todos de vuelta Con la bodeguita llena Que corran por en la mesa Y la esperanza que amanece por la cuesta Siempre te hago una pregunta A ver quién sabe la respuesta Se han vuelto los barquitos Que si vienen todos de vuelta Con la bodeguita llena Que corran por en la mesa La larga rampa del destino, pobres pero casi siempre sonreímos Se había dos pecados, uno era pal vecino, el pan y la ilusión también la compartimos Y a nuestros sueños le cosimos, con nuestra trípica de hilo fino Corchos pa' flotar y plomos pa' sumergirnos, y solo la marea sabrá hacia donde dirigirnos Y la esperanza que amanece por la cuesta, siempre estaba una pregunta A ver quién sabe la respuesta, se han vuelto los barquitos, que si viene todo de vuelta Con la boteguita llena que corra a poner la mesa, la esperanza que amanece por la cuesta Siempre estaba una pregunta, a ver quién sabe la respuesta, se han vuelto los barquitos Que si viene todo de vuelta, con la boteguita llena que corra a poner la mesa ¡Suscríbete al canal! 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 por la estrella amiga de la luna y las criaturas buenas, refugiada y calma, serena. ¡Ay, duerme! ¡Ay, bajo la higuera! ¡Ay, duerme! ¡Ay, bajo la estrella! Voy a dejarte soñando debajo de una higuera, perdida, ver el campo lejos de la carretera, con sus sombras frescas entre el fuego y la arena, y la chicharra calla y capa que bien durmiera, con sus frutos dulces posites de cera, su ave hierba como cabecera, del inquieto o bien de las hojas se cuele, con su leve sirvió las pesadillas, se la lleva y que te cantes una nara higuera, endurecia por el sol, aconseja por la estrella amiga de la luna y las criaturas buenas, refugio de calma, serena. ¡Ay, duerme! ¡Ay, bajo la higuera! 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 Ay, duerme, ahí bajo la estrella Ay, duerme, ahí bajo la higuera Ay, duerme, ahí bajo la estrella 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 Amorcito de mi vida, qué suerte encontrarte yo Con esa boquita redonda y esa caja de resonación Y en tu golpeador yo marco los golpes de mi respiración Y adornada con Rosenda juntos somos una canción Pero yo lo quiero peinar Desenredarlo con mi dedo en la masa Cerca y mi bella empieza a resonar Tu cabellera de sí, pero nada más, tío Me he guardado los sonidos del mal Melodía que tú puedas soñar, tío De mi alma tiene mi voluntad Me he guardado los sonidos del mal Me he guardado los sonidos del mal En pequeño yo encontré Un verdadero gran amor La silueta perfecta Que mi alma hipnotizó Mujercita castaña Y el color del esmarro Cabeza de clavijero Va tensando mi pasión Por tu puestad del olvido Arrastro mi corazón Caricias se van a traste Te cantando el día paso Por tu puestad del olvido Arrastro mi corazón Caricias se van a traste Sin ti en la habitación Amorcito de mi vida Qué suerte encontrarte yo Con esa boquita redonda Y esa caja de resonación Y en tu golpeador Yo marco los golpes de mi respiración Y adorada con Rosetta Juntos somos esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!